No me gusta pelear Y siempre estamos como te reconozco Viva la felicidad Yo me la he hecho por amar No me gusta pelear 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 Cada vez es cuando para los destines y el cerebro de batalla No hay justa verdad Y si buscamos un teatro con los brazos Y damos felicidad La promesa es como ya Hoy se va a dar un beso No era 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 un beso Es como si buscamos un teatro Y aquí entra un sato Y aquí entra un pelo Y aquí entra un beso Y aquí entra un beso Y aquí entra un beso Y aquí entra un besito Y aquí entra un beso ¡Gracias! ¡Gracias! La Vadadina всей Yo they were vá En el mundo y en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo.